Hola amigos, bienvenidos a Chuladas Deco como siempre mi nombre es Cristina para quienes no me conocen y en el video de hoy les voy a enseñar la manera que yo uso, como yo me manejo para pintar con el fondo madera en nuestros matecitos y aparte también ir resolviendo algunas dudas que me han consultado en este video obviamente no puedo responder a todas, me han hecho muchas preguntas muchas gracias por tomarme como referencia también por sus palabras de agradecimiento que me mandan me hace muy feliz saber que les es de ayuda obviamente me voy a poner muy contenta saber que me dejen en los comentarios si esto que yo les brindo y les comparto mi manera de pintar mates les sirve, me voy a poner muy feliz así que bueno, como acá en Chuladas Deco se comparte lo mejor ¡Iniciamos! bien, una de las cosas que quiero ir contestando es el tema del tipo de madera que yo utilizo para mis mates que también es muy importante que me estuvieron preguntando la madera que yo utilizo que a mí me dio resultado si bien a mí me ha pasado mucho como ustedes he probado varios materiales de madera y el que más me ha resultado es el mate de madera Calden que es el que yo les voy a recomendar para pintar matecitos me ha servido mucho porque es menos porosa es más firme, es más difícil de que se rompa y la verdad que funciona muy bien con estos matecitos pintados así que se voy a recomendar este mate ya está impermeabilizado como había enseñado en el video anterior otra cosa que les quiero mostrar que me han preguntado mucho qué tipo de barniz o laca yo utilizo yo en este caso utilizo esta laca poliuretánica pero bueno, pueden utilizar cualquier otra marca si quieren mientras sea poliuretánica soluble al agua para que no sea algo tóxico para nuestros matecitos así que es importante que la laca poliuretánica sea soluble al agua en este caso yo uso E4 y en este caso conseguí esta y me funciona, me va bastante bien con los matecitos pero bueno, pueden haber otras marcas también voy a arrancar a pintar este matecito una vez que está impermeabilizado podemos comenzar bien, comenzamos a pintar este mate y como base siempre le doy a todos mis matecitos el bloqueador que lo vas a encontrar en el video anterior de cómo pintar mate segunda parte cuál es el primer que yo utilizo en mis mates y esta es una pregunta también que me han preguntado si se pinta directamente con acrílico yo en este caso lo hago de esta manera colocándole entre una o dos capas y una vez que nuestro matecito está seco ya podemos empezar a hacer la parte más divertida que es la de pintar en este caso yo utilizo pintura acrílica y como pinta requiere muchísima paciencia siempre me acompaña un matecito y por último el delineado de nuestro matecito si todo esto que les comparto les es de ayuda pueden dejármelo en los comentarios también etiquetarme en historias y las voy a estar nombrando mi próximo video con sus trabajos, hechos y su emprendimiento así que espero que les sea de gran ayuda pero quédense atentos al video porque todavía hay más tips para ustedes y por supuesto no olvides suscribirte a mi canal uno de los que nos juega mucho mucho en contra es el tema de la humedad y si estamos en un clima húmedo también cuando hay días de mucha humedad recomiendo dos hasta tres días que se seque bien bien la pintura antes de pasar la laca poliuretánica para que no pase y no se corra nuestra pintura así que voy a dejarlo un día y la voy a barnizar le voy a pasar la laca no necesariamente tenés que pasar por todo el mate con que pases por encima de la pintura la laca y cubra la pintura para que no se perjudique ya es suficiente otra duda que otra de las cosas que me han preguntado es el agujerito que lleva el mate por debajo el mate tiene un agujerito por debajo porque ahí es donde se apoya la máquina para tornear el matecito y en ese caso puede ser que pierda el mate cuando estemos tomando mate entonces en ese caso que nos pierda el matecito lo que vamos a hacer es colocarle o masilla o gotita ahí adentro después lo lijamos bien y listo tenemos nuestro lindo matecito pintado con el fondo de madera que queda súper lindo les hice un diseño bastante sencillo que es uno de los diseños que yo hago en mis mates he decidido pintar la flor de color violeta amarillo y vertecito me parece que es una combinación que queda muy linda y el violeta es uno de mis colores preferidos así que la pregunta de la semana va a ser ¿cuál es tu color preferido en la paleta de colores? y en la variedad de colores espero que les haya gustado este video y que les haya solucionado algunas de sus dudas recuerden que pueden dejarme en comentarios todas las consultas, todas las dudas que tengan y va a haber otro próximo video y etiquetarme en historias para que yo las pueda estar nombrando en mi próximo video y por favor no olviden suscribirse a Choladas Deco y no se pierdan ningún videito nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!